bienvenidos a mi hogar dulce hogar hola espero que estén muy bien hoy les traigo mi especialidad espagueti pero yo lo llamo un espagueti consentidor completo porque llevan ingredientes no muy comunes en un espagueti rojo ahora sí y aquí ya tengo un litro y medio de agua caliente ya hirviendo vamos a poner en lo que es las cucharitas de aceite sal para que agarre buen sabor nuestro espagueti y miren yo lo troce me gusta mucho troceado ahora sí después de 10 minutos hay que ya le apague el fuego y vamos a retirarlo de aquí ahora sí vamos a poner en nuestro colador ahora sí vamos a poner nuestro tocino para que se empiece a salir toda esa grasita deliciosa y que tengamos todos esos sabores bien deliciosos los pasos son iguales pero totalmente distintos y hacen el sabor riquísimo la cebolla para que se vaya aquí dorando con nuestro tocino poder dorar tanto los champiñones que aquí van qué tal ahora sí vamos a la licuadora a no es toda nuestra crema para tacos yo ahora no uso mucha mucho líquido aquí nada más entrar en la crema ahora sí miren el pimiento dulce de veras sabe delicioso especial por eso este espagueti yo lo denomino mi espagueti especial porque porque tiene un sabor especial que sin tomate sale rojo precioso de veras consigan este tipo de chile morrón rojo pero como tipo en conserva sabe delicioso ahora sí nuestro nuestro toque de nuestro cubito de pollo y ahora sí a darle con la licuadora para que se mezclen todos los los ingredientes esenciales y básicos para nuestro espagueti especial miren qué bonito tono de color rojo a naranjoso le pueden poner aquí poner pollo nada más hago aquí le dejo la riquita de información nada más hago pan de ajo y eso es todo lo que hago para comer sinceramente y dan muy buenas porciones aquí hay que condimentar muy bien cuidado con la sal por acuérdense que el tocino tiene mucho sabor nuestro nuestro ajo nuestra sal y ahorita vamos a probar nuestro comino que no puede faltar nuestra pimienta así vamos a poner nuestros toques y ahora sí vamos con nuestro como que los dos ingredientes se integran y de verdad sabe divino esta receta hay que revolverlo aquí integrar los los condimentos con la cremita y con nuestro lo que es nuestro champiñón con nuestro tocino y cebolla y aquí ya vamos a poner nuestro espagueti el fuego lo tengo mínimo chiquito poquita la lumbre no me le pongan mucha lumbre porque se les puede ahora si batir porque miren como hay que hacerlo hay que integrarlo desde abajo hasta arriba hay que menearlo despacio con una espátula no queda queda cremoso pero a la vez se quito y miren ay no por eso les digo que está que huele hay muchachos que bárbaro huele delicioso miren señoras lindas háganlo en su casa de veras déjenme en los comentarios otro tipo de hacer espagueti rojo pero y miren sin necesidad de tomate totalmente distintos los los ingredientes que usamos no necesitamos ni queso finada miren vale la pena sabe de huele delicioso huele delicioso se lo recomiendo mucho y así es como quedó nuestro espagueti rojo cremoso diferente sin tomate sin muchos ingredientes que por lo general siempre usamos los cambie totalmente y sabe muy 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 sabroso para cualquier ocasión yo lo acompañé con un delicioso pan de ajo que aquí se los dejo en la cajita de información o aquí arriba para que vayan a verlo como lo hice sin horno yo por lo menos aquí me quedo degustando este delicioso espagueti rojo espero que les guste nos vemos hasta la próxima adiós